buenas tardes espero que estén muy bien hoy vengo a exponerles sobre un tema yo y mi compañero que somos mateo sierra y jelson guerrero vamos a exponer que tema vamos a exponer la calculadora vamos a dar una clasecita muy básica para empezar a usar la calculadora entonces no nos demoremos más y vamos a ello entonces qué es lo primero pues yo estoy manejando esta calculadora una casio una fx 350 es plus si tienen un modelo como este otro diferente no importa muchas de las calculadoras son las pues son tienen la misma utilidad entonces lo primero vamos a encender la calculadora para encender la calculadora sea un botón que es on acá lo pueden ver es on este botón lo que hace es iniciar la calculadora o reiniciar la memoria bueno entonces después de emprenderlo con el on lo que vamos a hacer es saber qué teclas vamos a utilizar esta clase entonces el on las flechitas el del el ac el ans el igual y esta que es la de fraccionarios en algunas calculadoras aparece ya el fraccionario la imagen de una vez que es éste o aparece o aparece un as-c pues que sería como la fracción entonces qué es lo primero que tenemos que hacer lo primero es que vamos a digitar cualquier 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 operación 2 más 2 por ejemplo igual da el resultado de la operación es 4 cierto bueno entonces acá sigamos entonces lo que hace el ac es que borra todo lo que hay en la pantalla más no reinicia la memoria como pueden ver y bueno vamos a digitar varios números y lo que hace el del es que borra sólo un número como lo pueden ver entonces para qué sirve el ans entonces vamos a digitar otra vez 2 más 2 2 más 2 igual esto da 4 entonces cuando tenemos el 4 este recibo lo que hace el ans es guardar este resultado el último de cada operación entonces vamos a darle a c vamos a darle ans y vamos a sumarlo más 2 esto tendría que dar un 6 entonces vamos a comprobar efectivamente nos da un 6 entonces que para qué sirve la ans muy fácil sirve para guardar el último resultado de la última operación vamos a darle a c y vamos a darle flechita hacia la izquierda que esto lo que hace es que guarda la operación o sea no el resultado sino la operación que es más 2 como lo pueden ver ahora vamos a darle on y van a ver que ya no se puede hacerlo se entienden miren entonces vamos a hacer esto para qué sirve bueno entonces que hacen estas dos flechitas cuando no se usa para saber cuál es la operación anterior lo que se hace es cuando tenemos uno de estos números estas flechitas mueven al cursor la derecha hacia la derecha y la izquierda hacia la derecha entonces si colocamos por ejemplo esto acá y colocamos un 9 se va a colocar ahí cierto listo para eso sirven las flechitas entonces vamos a ver con lo último la última tecla que vamos a ver hoy y es que esta que se hace en esta calculadora ya está la imagen predeterminada y solamente hay que colocar números entonces se hace por ejemplo un 2 abajito flechas para manejar dos octavos le damos igual nos da esto que hacemos vamos a esta tecla que hace esta tecla hace que todas las fracciones se vayan a decimales entonces y 0.25 ese es nuestro resultado entonces le damos del me hace le damos on y para pagar una calculadora porque hasta aquí termina la clase de hoy es que vamos a hacer esto shift y vamos a darle a c y ahí se apaga una calculadora así que muchas gracias por prestar su atención espero que les haya servido el vídeo y muchas gracias